Esto ha probado Si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar Comenzó a transpirar Se le iba a dar Ella vio una adecuada reacción Y arrasó el vendedor Dentro del probador Sin perder tiempo La aprovecharon La hicieron corta Y se borraron Y se borraron Y se borraron Y agarró la linifada Luego la lanzó Y después giró la espalda Llamó al vendedor Quiso que le dé un consejo Quería saber Si el cuero era viejo o no El muchacho no pudo pensar Comenzó a transpirar Se le iba a dar Ella vio una adecuada reacción Y arrasó el vendedor Dentro del probador Sin perder tiempo Sin perder tiempo Aprovecharon La hicieron corta Y se borraron Y se borraron Sin perder tiempo Y se borraron Aprovecharon Y se borraron Y se borraron No llegó tan tarde tampoco No llegó tan tarde tampoco Está deschufado boludo Es mi mamado patiéndolo fuerte Está deschufado en los padres boludo Lo único Lo único Lo único Lo único Ya íbamos ardiendo Bueno, adelante Claro, no Tienen da 56 Sie nos dio ¿Ves? Doña un acuerdo Por el Ohio Y se acaba Claro ¿Y le da nadie? Claro No, y el, maio De la plata Palmer Lo hice Lo hice Chau, chau.